La intervención es así lo abierto, es una convocatoria para grupos de teatro de circo, teatro popular, títeres, teatro callejero, que abre el instituto especialmente para generar fuente de trabajo en este momento tan difícil y para poder llegar a aquellos sectores dentro de la comunidad teatral que no los ha alcanzado planes anteriores como el popular plan Podestá, que ha sido un plan que el instituto ha desarrollado durante el 2020 para darle ayuda tanto a grupos como a salas. Y también para aquellos grupos que por algunas características del trabajo informal que aún mantiene la actividad teatral en todo el país no han tampoco recibido otros subsidios u otras ayudas, incluso el IFE en su momento. Así que esos sectores que todavía siguen esperando alguna acción concreta en todo el país por parte de las provincias como de los municipios y también del instituto, este plan viene a dar trabajo porque se van a seleccionar dos espectáculos que estén estrenados en ese formato apto para todo público que puedan desarrollarse al aire libre para esta temporada de verano y van a poder realizar cada uno de los seleccionados dos funciones a programarse en función de la logística de cada provincia adecuándose siempre al estatus sanitario y las condiciones que la epidemia, digamos, nos permita. Deben llenar un formulario, el mismo se encuentra colgado en lo que es el perfil de Facebook de la representación del Instituto Nacional del Teatro aquí en San Juan. Leer las bases y convocatorias. Tienen tiempo hasta el 23 de enero. La convocatoria tiene una característica bastante flexible, así que con cualquier duda la idea es que puedan comunicarse con nosotros a mi mail que es aterranova.ininteatro.gov.ar o a través de los medios oficiales del instituto para que podamos asesorarlos y puedan concretar esta postulación.